Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Es un placer saludarlos chicos, chicas. Bienvenidos a la materia de geografía, la geografía. Fundamental entender la geografía. Muy bien. Muy bien. Hola, Keila. Keila Hernández. ¿Cuál es tu otro apellido, hija? Keila Hernández. Neo Valdez. Ponce CA. ¿California es? ¿Ponce, California o cómo es? Caroline. Caroline. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Son más rápidos que un taqueros, ¿verdad? Vamos a cambiar la programación de nuestras clases. Yo tengo ahí el dato mal en mi plataforma o en su plataforma Pérez. Te pregunto, Keila, porque tengo una hija que se llama Keila y se apellida López, que es mi apellido, pero su segundo apellido es Hernández. Entonces, tú eres Keila Hernández, ella es Keila López Hernández. Por eso es que te preguntaba. Ella se llama Keila Araceli. Bueno. Regina. Regina, muy buenos días. Dana, buenos días. Qué gusto verlos. Cassandra. Diana, buenos días. Axel. Yo también. Yo también. Yo ya los he extrañado también. Qué bueno que andan por aquí. ¿Qué le despachamos? Pues un clamato. Osvaldo, buenos días. Dequi. Así se pronuncia tu nombre, Dequi. Damaris, buenos días. Alexa, buenos días. René, buenos días. ¿Quién me falta? Dana. Ackerman, eres familiar de la psicóloga. Dana. Mónica, buenos días. Estoy muy bien. Gracias. Aquí, listo para compartir con ustedes. Ricaño. Ricaño Torres. ¿Cómo estás? Ashley, buenos días. Kevin, buenos días. Elvira, buenos días. Daniela, buenos días. ¿Sí? ¿Cuántos son? Osvaldo, buenos días. Kenny, buenos días. ¿Quién me falta? Paola. Daniela, buenos días. Son como 50. Noé, buenos días. Sí, creo que sí son bastantes. Como 50. Está bien. Muy bien. Imagínense en el salón. ¡Ay, dolor! Dicen las mamás. Es que no sé qué hacer con este hijo. Imagínense. Nosotros tenemos 40 de sus hijos, 50. Muy bien. La materia ya está abierta. Rodrigo, buenos días. Noé, Iván, buenos días. La materia ya está abierta. Pueden accesar a ella, acceder. Ya pueden empezar a trabajar. Fernando, buenos días. Iván, buenos días. Ya pueden empezar a trabajar en ella. Cualquier duda, por favor, háganmela saber a través de la plataforma. Karen, buenos días. Este, es importante. Ándale. Más vale, Axelé. Neo, ¿quién es Neo? Ponce. No, pues ya dijiste, hoy quiero calificarte. Ponce, ¿ya hiciste todo? Tan fácil, tan fácil estaba para complicárselas en la segunda semana. Ah, ya, ya entendí, ya entendí. Sí, cierto, es que sí. Sí, discúlpame, ya mis lentes ya como que ya fallan. Neo, tienes razón, eres Neo. Ok. Iván Castillo. Demasiado fácil. Ándale, Ponce, vas a ver que sí. Aguanta, corazón, no seas cobarde. Bien, pues. Geografía. Geografía. ¿Será importante estudiar geografía? A ver si es cierto, voy a pintarles aquí algo. Todos son de Tijuana. Hay alguien que no sea, bueno, que no esté en Tijuana ahorita. Si alguien no está en Tijuana, dígame, por favor. ¿En qué ciudad está? No sé, está en, no sé, en Hawái o en las Islas Caimán o en Dubái. Y está tomando la clase desde allá. Pues está bien, puede escribirlo. Ah, ok. Está bien. Voy a platicarles algo. Tiene que ver con. Oye, espero que, 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 que si les digan a los directivos que se vean bien conmigo. Porque si no, entonces, ¿no? Neo, ¿qué tal? Si no, es que el profe es así, ya sabe, ¿no? Pues, hablen bien de mí. No, no les puedo regalar un boleto por eso, ¿eh? No les puedo regalar un punto por eso. Pero hay, 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 hay alguien que no esté en Tijuana, entonces. No, no hay nadie, ¿verdad? A ver. Bueno, voy a pintar, entonces, aquí, la bella y hospitalaria ciudad de Tijuana. Ok. Este es México. ¿Cómo era? Ya, ya ni me acuerdo cómo es México. Ok. Vamos a ponerle. Les platiqué de la minovia chapaneca, ¿no? ¿Se acuerdan que les platiqué de minovia chapaneca? ¿O no se acuerdan? Ok. Este es el mapa. Este es, eh, Sudamérica. Centroamérica. Este es Centroamérica. Este es lo que se pone. No podemos decir que esto nomás es Norteamérica. Porque esta parte, se supone que Norteamérica comienza literalmente aquí, ¿eh? O sea, se dice Norteamérica, pero decimos como si empezara aquí, ¿no? En la línea de México, Tijuana, para Estados Unidos. Pero en términos reales, Norteamérica comienza en Chiapas. De Chiapas a Alaska. A las carnitas. No, empieza, empieza, es México, Estados Unidos, Canadá y Alaska. Aunque Alaska pertenece al gobierno de Estados Unidos. Es parte de su, de su bandera. Es parte de su desarrollo. Aquí están. ¿Quién está en la península, Mónica? ¿Tú estás en la península? Bueno, ok. Aquí está la península de Baja California. Bueno, lo puse muy alto, ¿verdad? Vamos a subir un poco más. Dejarlo aquí, así. Para poner Sonora aquí. Aquí tenemos a Sonora. Aquí tenemos Baja California. Esta es Baja California. Aquí es Sonora. Y esta es Baja California Sur. Nosotros no somos Baja California Norte. Solo Baja California. Porque esta es California, ¿no? Esta parte es California. Entonces, antes de la colonia, eran las Californias. Que era la Alta California y la Baja California. California, posteriormente se hizo estado la Baja California Sur y Quintana Roo. Y Baja California, donde estamos ahorita, son los últimos dos territorios que se convierten en estados. Porque no se consideraban en estados, sino eran territorios. Entonces, el territorio de Baja California es el último que se hace estado para México. Entonces, es esta parte. Lo que les quiero platicar es cómo la economía, Cómo la política, Cómo el lenguaje, Cómo la lengua, Cómo la cultura, O lo vamos a poner así, Cambia por el hecho de vivir en esa área geográfica. Por vivir en Tijuana. California, El estado de California, Este estado de California, Este estado de California, Este, Es el estado más rico, De Estados Unidos. De todos, De todos sus sesenta y tantos estados. El más rico de todos es California. Y California no solamente es rico en cultura, En lengua, En diversidad cultural, Sino que es produce economía. Déjenme saludar a los otros porque después es más fácil pasar la lista. Mónica, Yaquela, Osvaldo, Osvaldo, Bienvenido. Mariane, Mariane, Bienvenida. Charim, Ashley, Ricardo García, Bien, Ricardo García, Bien, Ian, Buenos días, Sigo con la clase. Y en este momento que Estados Unidos ha entrado en crisis nacionalista, Porque está el pleito de esto de si somos globalizadores y si somos nacionalistas, Entonces California ha hablado de salirse de la unión de Estados Unidos. Por eso se llama Calexic. Calexic, 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 California afuera, La salida de California a Calexic. Pero también había otro proyecto, Dividir California en tres estados. De Los Ángeles para arriba, De Los Ángeles, Perdón, De San Francisco a San Fernando por ahí, Y luego la parte central, Que sería la parte más rica, ¿No? Entre Los Ángeles, Palo Alto, California, Porque Palo Alto, California está el GAFAT, El GAFAT, Que es GAFAT, GAFAT, Que es Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter. Entonces estos, Solo Amazon, Solo Amazon, Este solo negocio de Amazon, Económicamente produce más dinero que todo México. Entonces la geografía es importante porque a nosotros los tijuanases, Tenemos el honor, El beneficio, De estar de vecinos, Con el estado, El estado más rico, De uno de los países más poderosos del mundo, Como es Estados Unidos. Entonces eso nos pone en una ventaja, Sobre todo los demás estados de México. Y esa es una. La otra es que la política, Como las desarrollamos aquí, O las ideas, Como se desarrollan en nuestro país, Son muy diferentes en Baja California, Que como lo hacen en el sur. Entonces es importante, La, La, Forma como está construido, Como está, Como está, Desarrollada, La infraestructura, De Tijuana, Las carreteras, Las calles, Los cerros, Esta es como, Casi una, Casi es un arte vivir en Tijuana, ¿Por qué? Porque haces, Bardas de madera, Bardas de llanta, Bardas de, De lo que sea, Haces bardas, Para que no se, Se derrambe, El agua con el lodo, Y todas esas cosas, ¿No? O sea, Construimos, Arte, Esto es parte de la idiosincrasia, Es parte de la cultura de Tijuana. Otra cosa es, Aquí, En la economía, Se maneja en dólares. ¿Cuánto vale el carro? 5 mil dólares. Oye, ¿Cuánto vale la casa? Entonces tú dices, Oye, Pero estamos en México. Bueno, Si quieres, Pareciera como que si Tijuana, Fuera un país, En México, Otro país. Si sus padres vinieron de otra, De otra parte, O ustedes son de otra ciudad, Nacieron, Su infancia en otra parte, Se darán cuenta cómo es, Tan diferente la cultura de Tijuana, O de Baja California, A comparación de otros estados. Incluyendo de Tijuana a Tecate, O sea, Tijuana a Rosarito, La cultura ya cambió, Completamente. De Tijuana a Ensenada, O de Tijuana a Mexicali, No se diga, ¿No? Ya si vas a San Luis, Ya la vida es completamente diferente. Entonces, Muy importante, La geografía humana, Tiene una influencia muy fuerte, Sobre la política, Sobre la cultura, Y sobre la economía. Por ejemplo, Tal vez para mucha gente del sur, Este, Un calzado Adidas, O un calzado, Ya platicamos de eso, ¿Se acuerdan? Un Nike, Que a lo mejor tú lo puedes conseguir aquí, En 600, 800 pesos, Ellos pagan 1500 por ellos. Obviamente, Aquí hay mucho mercado extranjero, Hay muchas gentes extranjeras, A lo mejor otros, Otros estados como Quintana Roo, Como Guanajuato, Como Nuevo León, También hay muchas, Muchas personas de otros países, Muchos extranjeros. Sin embargo, Tijuana sigue siendo la ciudad más visitada del mundo, Sigue siendo la frontera más visitada del mundo, O sea, Mucho más visitada que New York, Que París, O sea, Tijuana sigue siendo esa afluencia que tiene. Entonces, Lo primero que quería aclararles y decirles es, Tienen el grande beneficio de estar en una de las ciudades más importantes del mundo. Tienen el beneficio de vivir en una ciudad que económicamente nadie se ha morido de hambre. Aunque hay gente pobre, Eso no lo podemos negar. Hay gente pobre, No podemos negar que vivimos en una ciudad como en una metrópolis. Tijuana es una ciudad bien fregona. Y digo fregona porque no puedo decir otra cosa, ¿no? Pero, en verdad, nadie de ustedes se puede quedar sin una licenciatura. No se queden. El grado académico de Baja California está subiendo cada vez más. Tijuana es la única ciudad en México que tiene preparatoria federal. La Lázaro Cárdenas es la única preparatoria que paga el gobierno federal. Tiene tres campos, ya saben, ¿no? Que está la tradicional que está aquí en el boulevard. Está la que está acá arriba en el Rosas Magallón. Y está la que está en el Florido. Entonces, tenemos tres. No hay otra preparatoria en toda la república. Eso pone a Tijuana en un nivel académico diferente. Ahora, somos la única ciudad en México que tiene educación municipal. A lo mejor alguien de ustedes viene de la MUNI, allá de la secundaria municipal. Allá también no hay clases. Vienen estos chavos de la MUNI a estudiar a las prepas. Y aquí han estudiado algunos preparatoria. Entonces, somos la única ciudad en México. O sea, no hay otra ciudad en México que el gobierno municipal pague. Ok, entonces, esto es la geografía y cómo nos ha beneficiado. ¿Por qué? ¿Cómo empezó? Bueno, el gobierno mexicano, mira, imagínense, aquí está centralizado todo, ¿no? Tres mil kilómetros de distancia de Tijuana a la Ciudad de México. Cinco mil de Chiapas, de Tapachula a Tijuana. Cinco mil kilómetros. O sea, somos la parte más lejana. Si tú sales de la Ciudad de México a Tijuana, pues más o menos son como setenta y dos horas. Si tú vas de México, de la Ciudad de México a Tapachula, son más o menos doce. O catorce, creo. O catorce, dieciséis. O catorce, dieciséis, no estoy seguro. De aquí a aquí. Y acá son tres días. O sea, tú sales de la Ciudad de México a Nuevo León y llegas en ocho horas. Tú sabes. Entonces, todo está muy cerquita. Una parte, tú dices, ah, yo quiero ir a Tamaulipas. Tamaulipas, que es la otra parte, ¿no? De la costa acá, que colinda con Texas. Yo quiero ir acá al Golfo de México. Ah, bueno, aquí son cuarenta y ocho horas. Son dos días. Entonces, esta es la parte más lejana que tenemos. ¿Cuántas horas son? Catorce, ándale. Muy bien, gracias. Entonces, somos la parte más lejana. Entonces, pues Baja California se queda como en el olvido. Entonces, cuando se hizo esta, ¿qué vamos a hacer? Ah, vamos a empezarnos a organizar. Entonces, los comerciantes de Tijuana, que en ese tiempo voy a decir nombres de empresas como Calete, como las pinturas Corona, no comíamos sabritas. Aquí no había sabritas. Cuando yo tenía su edad, sabritas apenas empezaban a entrar al mercado. Y aquí había unas que se llaman Lourdes, que ya andan por allí otra vez. No comíamos pan bambino, no comíamos, no ganábamos pesos. Es más, yo me acuerdo que me daban una moneda de pesos de esas de Morelos, unas grandotas de que te alavientan y te descalabran. Eran cinco centavos, un daime, un daime, un daime, eran un peso, ¿no? Y tú decías, pero ¿cómo está? No queríamos los pesos. O sea, me los daba mi papá para la escuela y yo tiraba los pesos. O sea, yo quería dólares porque eran los que mandaban, ¿no? Digo, estamos hablando de los 70, ¿no? Ya como que llovió, pero granizó y llovió como tres veces. Pero se habla el lenguaje en dólares, el caliente, el hipódromo, hasta los noventas, a finales de los ochentas. Todavía le pagó en dólares a sus trabajadores. Entonces, esta área era como un México diferente. ¿Qué otras compañías? Ah, el primer avión que se hizo, el primer avión que se construyó de México, la Fuerza 1, pues el Delta 1, se hizo en Tijuana, por aquí por donde está el centro. Ah, por donde está la Lobos, más a la izquierda, más hacia la playa, por ahí estaba el aeropuerto. Antes de que estuviera ahí arriba, donde lo vemos y que llegamos volando, estaba aquí en el centro, en la planicia del centro. Ahí está el aeropuerto. ¿Qué otro dato es importante? Bueno, se respeta muchísimo la educación en Tijuana, tanto que tenemos el libro de texto, el monumento al libro de texto gratuito que está en frente de Campestre. Ahí ustedes ven el libro. ¿Qué otra cosa? Por aquí algo me escribieron, a ver. No, ya no te preocupes. Lo puedes volver, puedes ver la clase en repetición. Ajá, llevamos como 20 minutos. Entonces, te vas del minuto 1 al minuto 20 y vas a ver la clase completa, no te preocupes. Vamos a estar aquí a las 9 para todos. Perdón, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Ok. Voy a notificarles en la plataforma un ratito para que todos estemos claros. Ok. ¿Qué otra cosa? Rodrigo, tú quieres salir de Latinoamérica. Ok. Es curioso porque geográficamente todos los latinoamericanos quieren ir al norte. ¿Se acuerdan que ya platicamos eso en estructura socioeconómica? Quieren ir al norte a trabajar. Y los africanos quieren ir al norte, que es Europa. Y los asiáticos quieren ir a Rusia, que es el norte. Entonces, siempre como quieren ir al norte y no desarrollar la idea general en donde viven. Entonces, yo los invito a ustedes a que estudien, a que desarrollen su nivel académico y que si se van a regresar a su pueblo, a su rancho o a su ciudad o a su estado, regresen con una visión diferente y aportar cosas nuevas que mejoren sin cambiar las cosas, la ética o la cultura que debe permanecer. Porque hay cosas que no deben de moverse nunca. Hay valores que deben de permanecer en la vida. Bueno, hasta aquí voy a parar para preguntarles si ustedes tienen dudas sobre la materia. Los que ya vieron, los que ya estudiaron, ¿tienen alguna duda? Por favor, los que ya estuvieron leyendo algo, algunos que ya dicen que ya terminaron la clase. Neo, en todas partes matan a la gente que quiere cambiar las cosas, en todas partes. No, no hay entregable, no todavía. A ver, Brian, René, ¿tienes dudas? Sí, la secundaria lo viste, sí. Paola, la Tijuana, ya no, ¿eh? Ya no, ya no es la más peligrosa, es la segunda. Ya no es la primera, es la segunda. Sí, Tijuana se ha caracterizado. A ver, pues, si vamos a conocer un poquito Tijuana empezó. Voy a borrar el pizarrón para explicarles esto. Ángel, no eres de la clase, pero bienvenido. ¿Cuál es la primera clase o la segunda? No sé, es su segunda clase, yo creo, ¿no? Acatepec, ahorita es la más peligrosa, sobre todo para las mujeres. Qué buen dato tienes, hermano. Ian. No, es, ahorita es Acatepec, ahorita la más, pero Tijuana sí, no, pues, llegó el momento hace como un año más o menos que Tijuana allí, y antes que eso con ustedes, tal vez estaban en su secundaria en el 2009, también se calentó mucho. Bueno, sí, están hablando de México, pues, Acatepec y Tijuana y Juárez se andan allí como, como cuál, cuál, ¿no? Bueno, 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 voy a explicar acá, regresar al pizarrón, pero fíjense, fíjense cómo tiene su cultura ustedes, ¿no? O sea, le llama mala atención lo peligroso. Yo hablé de la economía, hablé de la economía, hablé de la educación, hablé de las empresas, hablé del desarrollo turístico, hablé de un chorro de cosas, pero ustedes, ay, sí, la violencia. Digo, sí, es un dato que hay que tener, pero hay cosas más importantes que darle énfasis al, al, a lo feo, pues, ¿no? Digo, hay que conocer el dato, pero, pero ya brinquemos la página. Cancún ya no ven, siguen, ya vean. Bueno, ok. Tijuana nació con la calle A y la calle B. Esta es la, lo que hoy es como la primera, la calle A y la calle B. Esta es la Rebo y esta es, y esta giraba así. Entonces, aquí había, pues, cantinas, había, pues, antros, pues, casas de apuesta, etcétera. Y, pues, acá estaba caliente, ¿no? Por acá es por donde está la zona, la zona de, de, de lo que hoy es la zona, era más o menos, está como, sí. Estaba más o menos así. El complejo de agua caliente que se llamaba, ¿no? Más o menos así. Aquí está todavía el hipódromo y por, aquí estaban las vías del ferrocarril, por aquí cruzaban todavía y aquí todavía hay una parte que se llama agua caliente. Se llama agua caliente. ¿Saben qué significa California? Sin, sin, sin revisar el, el, el YouTube, ¿saben qué significa? Sin revisar el Google, ¿saben qué significa? Este. No, nadie sabe. Damaris, ese es un buen dato. Tienes razón. Tijuana es una de las ciudades con más índice de obesidad. Bueno, si quieren más datos, Tijuana también es en promiscuidad sexual. Tijuana es la ciudad que el, que la, el ejercicio de la sexualidad se ejerce a más temprana edad, generalmente quinto de primaria. El promedio de las personas, así es que si ustedes empezaron más tarde, pues ya, este, yo empecé tarde, muy tarde, pero se supone que la, el promedio según Inegis, quinto de primaria, es, estamos hablando entre 13, 12, 14 años, dependiendo, ¿no? OMG, ¿verdad? Terrible. Ahora, otra cosa, otro dato de lo que estoy explicando, que Tijuana nació, pues, con el tráfico de alcohol. O sea, la razón por la que nosotros tenemos formaciones por el tráfico de alcohol. Entonces, la geografía, el, dijera López, dijera el presidente Díaz, Porfirio Díaz, pobre de México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces, California significa tierra caliente. Y de ahí toma la palabra caliente, este, esta palabra caliente del, 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 que son los dueños de los cholos, ¿no? Y los colores, y toma esta cuestión del hipódromo o del, del, del casino caliente. Y se dice agua caliente porque teníamos varios ojos de agua que salía el agua caliente, o sea, que brotaba varios veneros de agua que brotaba el agua caliente. Y uno de ellos todavía está aquí, donde termina el Puente Negro, que, digamos, que está aquí. Que es la parte donde empieza la Colonia Postal y la Colonia, Colonia Buenavista. Hay una universidad por ahí, que creo que se llama Metropolitan o Metropolitana, o algo así. Y pasas por, por, por donde está el seguros, el, el hospital general, como si vas a, vas a la central camionera. Y ahí, cruzando las vías de tu lado izquierdo, hay un, como un hotel, que es un balneario, es un, y ahí se llama caliente. Hasta ahí llegaba el complejo de agua caliente. Y ahí estaba el agua caliente. Entonces, por eso que se llama, que le dicen agua caliente. Y la tierra, la tierra árida de California, de las Californias, desde San Francisco a Los Cabos, pues se llama las Californias por eso. Otro dato que también creo es importante, referente a la cultura, de cómo es influenciada la cultura en Baja California, es que en Algodones, Algodones es un ejido que está adelantito de, bueno, está en Mexicali, entre San Luis de Colorado y a la zona urbana de Mexicali. Entonces, se supone que en Algodones hay un grupo étnico que los españoles nunca pudieron doblegar. Entonces, venían y les ponían unas friegas los indígenas a los españoles que los dejaron en paz. Les debo el dato para la próxima, el grupo étnico, pero había un chavo ahí, un indígena, que organizaba a los indígenas para hacerles guerra a los españoles y nunca los pudieron ganar. Otro dato importante, creo que nuestra geografía crece a través de la cultura religiosa y de la cultura económica. No sé si les platicé este dato, pero creo que sí, cómo nacieron nuestros pueblos, nuestras ciudades. Déjenme leerlos. Caliente como el horno. No, que los niños no sepan eso, René, porque entonces, quinto año de primaria. Punto extra. Ok, voy a explicarles este asunto. Ah, bueno, primero que quede claro que Tijuana creció a través de los, pues de la prostitución y el alcohol, porque en Estados Unidos estaba prohibido en los años 20, 30, estaba prohibido el alcohol. Entonces, pues venían a emborracharse. No todavía muchos norteamericanos como allá no pueden beber a los 18 y en México al llegar a los 18, pues se vienen a beber aquí con 20 balas, se ponen la borrachera de su vida, ¿no? Entonces, esto es, pues es bueno que lo sepan. Entonces, el mil, el mil cuatrocientos, el veintisiete de octubre, de octubre de mil cuatrocientos noventa y siete, llegaron los primeros españoles a un lugar que se llama Loreto, Baja California. Aquí estamos más o menos como a unas trece horas, catorce horas de, como trece horas de Loreto, más o menos, más o menos, ¿no? Pero el veintisiete de octubre de mil cuatrocientos veintitrés llegan, pero llegan con el evangelismo religioso. Quiero que noten que geográficamente ellos llegan a las misiones, voy a poner aquí San Francisco así, y voy a poner aquí California, ¿no? De Sonora. Entonces, bueno, lo puse muy, muy, muy cortito, ¿no? Porque California está más grande. Aquí está. Ok. Estos son las California, entonces llegan ellos a Loreto, más o menos aquí. Llegan allí a Loreto de aquí, creo que salieron de San Blas. Llegan aquí y empiezan a colonizar esta área geográfica, a sembrar misiones. Las misiones no eran otra cosa que como templos, como lugares de reunión, en donde explicaban, donde impartían el catecismo. Y era más o menos de esta forma que les voy a explicar. Nada más déjenme ver si es alguien de su salón que está escribiendo aquí. No. Ok. Ya regresé. Entonces, vamos a suponer, aquí puse una misión, pero la misión, por eso es que en Estados Unidos ustedes tienen tantos nombres como en castellano, ¿no? San Francisco, San Diego, Los Ángeles, Sacramento, San Juan Obispo, o sea, y todos los términos, ¿no? La misión, por ejemplo, la misión aquí en el Rosarito, es donde empieza Ensenada, y muchos lugares que tienen nombres religiosos, pues. Tienen nombres de vírgenes o tienen nombres de sacerdotes o de curas, porque es la forma como se fue organizando a través de la geografía, fueron sembrando y sembraron economía, sembraron orden social, estructura social, o sea, todo esto es parte del desarrollo, ¿no? Entonces, empezaron a valorar, ¿no? El agua, se acuerdan que hablamos de los litorales ahí en los videos, el agua, esta parte se llama Golfo de California. No se llama Mar de Cortés, porque ni es mar ni es de Cortés, se llama Golfo de California, ¿ok? Esta parte, que tiene la cualidad de tener aguas templadas, agua caliente, no tiene agua fría. Esta parte del Pacífico, este es el Pacífico. Aquí, esta es la parte, la parte fría, y para acá está China. Acá está China, que es importante porque normalmente estamos aquí y vemos a China así, la vemos como que hay que atravesar África para ir a China. No, África, China nos queda aquí enfrente, está para acá, China está enfrente de nosotros. Bueno, todo lo que hacían estos cuates era llegar de esta manera, notificaban a las personas que iba a haber una reunión. Vamos a tener una reunión y hacían su lugar de reunión. Aquí voy a poner una cruz para referirme al templo. Parece como una caja de muertos, ahorita que estamos en el día de muertos. Entonces, venían a la misa y les enseñaban con el catecismo a leer. A ver, ¿dónde me quedé aquí? Spring Break. Sí, René, esta parte si era de nosotros, bueno, si era, la vendieron. Entonces, pues no la vendieron al precio justo, eso ya es otro tema, pero si no. No, no, no la quitaron Carolina, en realidad sí se vendió. Bueno, sí es como casi como un asalto, porque la cobraron a un precio casi regalado, pero no nos lo quitaron, vendieron, sí, sí, García, García Vázquez, cierto, la vendieron. Santana firmó muy bien, Axel, se vendió, muy barato. Por cierto, se puede, se puede recuperar ese precio, ¿eh? Se puede recuperar el precio justo. No, no, no debíamos, Ponce, no debíamos. De hecho, en esos tiempos, de hecho, en esos tiempos, nosotros le prestábamos a países. Más bien fue, este, una negociación de tu vida, y vamos a negociar aquí este pedazo de tierra. Fue algo muy, 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 muy malo, ¿no? Bueno, sí se puede, Mariel, Mariane, Mariane, si se puede, no se puede reclamar el terreno, se puede reclamar el precio justo, eso sí, y lo tiene que hacer el presidente con un decreto ante las Naciones Unidas, demandar a Estados Unidos para que pague el precio justo. No sé, vamos a suponer que lo vendieron en un millón de dólares, pero el precio correcto eran 10 millones, entonces tienen que pagar los 9 millones. Ya el territorio no, no, puede, puede, puede pedirse el dinero, el dinero correcto, porque está vendido, pues. Dijo una señora, una viejita, dice, una señora de la tercera edad, dice, estos gringos, dice, qué chiste, se quedaron con los Freeway, y con Seaworth, y con Disneylandia, y nos dejaron la parte fea, y ahora le, Simón. Ok, voy a explicar entonces esto. Entonces llegaba el indígena, llegaba el, el, el sacerdote jesuita, jesuita, primero llegaron los jesuitas, luego llegaron los domínicos, y luego llegaron los franciscanos, franciscanos. Ok, bueno, este es el orden de cómo fueron llegando a, a evangelizarnos, y cómo fue estructurándose nuestra área geográfica. Ok, llegan aquí a la misa, pero cuando salen de misa tienen hambre, entonces a doña Petra se le ocurre hacer garnachas, y entonces se empieza a poner a un lado el mercado municipal, ¿no? Ustedes casi siempre que van a los pueblos, ustedes van a ver la, la, la basílica, o, o el templo, y a un lado van a encontrar al mercado municipal. Entonces, el hijo de doña Petra era medio tracalero, para no decir nombres, y entonces tienen que invitar a que venga la policía, entonces ponen la cabecera municipal a un lado, y aquí tenemos ya la bandera. Entonces, fíjense bien cómo está. ¿Qué, qué es lo que nos falta aquí para que parezca un pueblo de México? Pues el parque, la plaza. Yo tengo la plaza aquí, y en medio de la, pues está la plaza, y a un lado tengo la iglesia, el templo, y del otro lado tengo el mercado municipal, y del otro lado tengo, eh, el palacio municipal. Y que tenemos un, un pueblo colonizado. Así es como nuestros pueblos han crecido, ustedes vayan a los pueblos mágicos, y van a encontrar el parque, palacio municipal, un mercadito donde venden alimentos, y, y el, y este, y el templo. Así casi siempre en escuadra, o haciendo un cuadro, una manzanita, la, la, el centro de la, el centro de la ciudad, ¿no? Así fue como los jesuitas dominicos y franciscanos empezaron a organizar la geografía. Obviamente, la geografía nos hizo comprender el mar, la playa, la relación de las personas, cómo se comunicaba el indígena con el extranjero, cómo, cómo se empezaron a mover las economías, cómo empezamos a construir puentes, carreteras. Entonces, la geografía, la geografía de la que estamos platicando es la geografía que abarca la relación del ser humano con su ambiente. Sea esta, el ambiente, sea cultural, sea religioso, sea político, sea económico, y la relación con la ecología, con el ecosistema, cómo nos relacionamos con él, cómo lo cuidamos. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo la pandemia de COVID-19, es necesario que haya una conciencia en nosotros, de conservar nuestra distancia. Se conocía antes como distancia vital, que es un metro de distancia. Esa es una distancia vital. No solamente es algo nuevo. La distancia vital es lo que tú necesitabas estar de retirado con otra persona para que no te ofendiera, o sea, no estuviera en contacto. Ahorita estamos así, ¿no? Puntos. Pero era la distancia vital. A eso nos está regresando. Al higiene, a lavarte las manos, a mantener tu tapabocas. Nos está regresando al higiene que hemos perdido, a las distancias naturales que el ser humano debe tener respecto a su relación con los demás. Entonces, pareciera que no, pero la geografía tiene que ver con este asunto. Casi todo, les decía en uno de los videos, lo que ustedes estudien, lo que sea, les va a llevar al conocimiento de la geografía, si ustedes estudian ingeniería, van a estudiar geografía. Si ustedes sociología, geografía. Si estudian política, economía, lo que estudien, casi seguro que van a estudiar geografía. Y alguien dice, yo quiero estudiar contadora. Ah, pues nada más la geografía de la zona libre, o sea, de la zona preferencial, de cómo en Tijuana se pagan unos impuestos y en Chiapas se pagan otros, en Nuevo León se pagan otros diferentes. Entonces, sí es importante cuál es tu geografía, es el tipo de impuestos que vas a pagar, cuál es tu geografía, es la forma como vas a vestirte, cómo vas a hablar, los comportamientos, la geografía modifica todas las formas de vida. Entonces, les invito a que se pongan las pilas. El centro, sí. Y fíjate, Brian, René, que cambiaron la iglesia, cambiaron la iglesia católica al río y la llevaron en medio de los dos palacios, palacio del estado, y cruzas el río, que son como 150 metros, el canal, y ahí está la plaza río, la plaza comercial y están en medio de los dos palacios y el parque, pues eso sí, ahora sí no lo quedaron debiendo, ahí nomás hay como 100 árboles. Pero la idea, Tijuana no tiene tanto énfasis en este sentido como lo tiene Tecate, por ejemplo. Vas a Tecate y está la iglesia, a un ladito, de palacio, atrás de palacio, está palacio en frente del parque y el mercado está a la vuelta del palacio, ¿no? Entonces, están muy cerquita siempre uno del otro. Bueno, quería platicarles este asunto y ahora sí quiero que me pregunten si tienen alguna duda, porque ya casi nos vamos. ¿Dudas o aclaraciones? Bueno, ok, vamos a concluir la clase con un pequeñito temita de lo que ustedes ya vieron en el, en la materia y lo que les explico aquí hoy, el día de hoy, lo que les estoy planteando aquí es cómo no es suficiente saber que la capital de Tijuana es mexicana, que la capital del estado es mexicana. en algún momento fue Tecate, la capital del estado, creo que fue la primera con el, con el general Cantú, fue el Tecate, la rumorosa fue la capital, por ahorita el año pasado, hace como un año y medio más o menos, no recuerdo la fecha exacta, pero San Quintín, que era parte de Ensenada, Ensenada era el municipio más grande de México, entonces ya lo dividen, todavía no sé geográficamente cómo quedó, les debo ese dato, pero San Quintín ya se separó, ya se convierte en una ciudad, en un nuevo municipio, entonces ya tenemos un municipio nuevo, Baja California, entonces tiene Tijuana, Mexicali, Tecate, Rosarito, Ensenada y San Quintín, ya San Quintín se convierte en un, está creciendo Tijuana, Baja California está creciendo y tiene un nuevo, un nuevo municipio, en enero se, se estableció que ya era un municipio nuevo, ya se van a votar para elegir presidentes, cuando está ese proceso en la geografía, ese proceso político se llaman constituyentes, el primer presidente, el primer senador, el primer, los primeros diputados se llaman constituyentes, cuando diluye, cuando desmantelan una constitución y va a comenzar una nueva, se llaman constituyentes, ese nombre también lo tuvimos nosotros en 1917, en 1857, los tuvimos en esas fechas en 1821, tuvimos esas cuestiones constituyentes porque hablábamos de deshacer lo que ya existía para hacer algo nuevo, aunque en 1917 se le llamaba y en 1857 se les llamaba reformas, en realidad era una modificación completa de nuestras leyes, bueno, tenemos un nuevo municipio, ¿y cómo se forma la política en esos puntos? A ver, ¿dónde está? A ver, René, pero, ¿cuál era tu pregunta? No la comprendí. ¿Y cómo se forma la política en esos puntos? Es de lo que estoy platicando, no de los constituyentes, no sé si, si expliqué tu pregunta con ese comentario, René. La política se divide si nosotros, por ejemplo, ponemos Estado, ponemos Estado como, voy a cambiar mi marcador, ponemos Estado, ¿dónde está el bueno? Estado, municipio, y federal. Ok, este es el gobierno federal, que normalmente es el, está el primero, y luego estaría el segundo, y luego estaría el tercero. Y luego esto, ya lo dividimos en delegaciones. Generalmente. Entonces, la geografía influencia en la división política. Ah, ok. No, es que, qué bueno que comentas eso, René. O sea, primero se edificó el templo, o la religión. Eso es la colonia, ¿no? La colonia venía a través de la religión. Para llegar a la estructura política, tenía que comenzar la estructura religiosa primero. Esa era la forma de la colonia, no funciona así ahora, pero en ese tiempo era, primero te evangelizo, y a través del evangelismo produzco la economía, y produzco la estructura política. Entonces, vamos a suponer, ah, él es el rey, porque Dios lo puso de rey, y como Dios lo eligió de rey a él, él tiene que dejarle el reinado a su hijo cuando él se muera. Y entonces era porque Dios los puso y los otros tenían que obedecer al que Dios había puesto igual como al religioso. Por ejemplo, las formas políticas donde, en los países donde hay monarquía, funcionaba así en el pasado. Entonces, por eso hoy, gracias a la, a los cambios geopolíticos en el mundo, geopolíticos, la geografía y la política, hemos ido comprendiendo que cuando Francia se independizó de la escravitud de los reyes en 1789, nosotros lo hacemos en 1810. O sea, a nuestros antiguos abuelos o, no sé, Morelos, Hidalgo, todos ellos, leían a la gente de la Ilustración 1700, siglo XVIII, leían a la Ilustración y se dieron cuenta que podían ser seres libres pensantes, que no tenían que creer lo que el cura les decía. Entonces, es esa confrontación de la razón contra la religión que empieza a darle libertad a los pueblos, pero geográficamente o geopolíticamente la gente va cambiando porque todo se construyó, por lo menos en, en, en el México que conocemos ahora basado en la religión. Entonces, se fueron estructurando así y nos hemos ido liberando, cada vez somos países o estados más laicos, entonces el estado, por ejemplo, de Baja California tiene una identidad federativa, es Tijuana, desde Baja California, el municipio de Tijuana tiene delegaciones, la delegación del centro, la de San Antonio de los Buenos, la delegación de la presa, la del Florido, etcétera, tiene delegaciones, o sea, eso es como para poderle dar la atención genuina a toda, a toda la geografía, a toda la población que, en el espacio geográfico, pues entonces hay que ir dividiendo la autoridad o la administración pública y eso es lo que hicieron y federal es porque une a todos pero los une a todos fíjense bien, a ver si el federalismo existe gracias a que están todos unidos pero cada uno de ellos tiene identidad propia. Entonces, por ejemplo, la ley estatal de Baja California es diferente de educación, la ley estatal de educación de Baja California es diferente a la ley estatal de Sonora, aunque ambas estén sujetas al artículo tercero de la constitución que es el artículo de la educación, ambos están sujetos e interpretan basado a su geografía a lo que compran, venden, siembran, crían, cambia la interpretación de la ley, por ejemplo, a lo mejor en Tijuana tú no estudias agronomía porque ¿dónde vamos a ir a sembrar? Pero en Sonora sí siembras ganadas, sí hay licenciaturas de agronomía, sí hay ingenieros agrónomos, en Tijuana puede que haya pero no es como negocio porque ¿a dónde vamos a ir? En Ensenada sí hay porque en San Quintín se siembra, entonces, si es ingeniero agrónomo que está hecho para la agricultura, para el campo, entonces, se van a estudiar a los lugares donde la geografía permite que esas licenciaturas o esas ingenierías existan, entonces, la geografía afecta la educación, la ley federal de educación de Sonora y la ley federal de educación de Baja California y de Baja California Sur de la Ciudad de México Chiapas, todas cambian aunque se sujeten a que la ley debe ser a que la educación es libre, gratuita, laica, etcétera, todos se sujetan a eso, hay variables y por eso es federal, por eso es federalismo, por la identidad personal de cada estado, por la identidad jurídica de cada estado, por la independencia, pero también por la cultura de sus pueblos, por la forma como se desarrollan y crecen, entonces, y todo eso junto se llama federal, federalismo, por eso somos una república federal, muchos estados con identidad propia pero con una sola constitución que tiene sus variables en cada estado, por eso tenemos diputados locales y diputados federales, los federales son los que hacen la constitución y los estatales son los que la constitución la discuten para adecuarla a su estado, bueno, hasta aquí voy a parar, ya eso lo van a estudiar con el profe Fray en derecho, pero ya me estoy metiendo, es que la geografía abarca todo el asunto, todo el asunto, entonces, pues les agradezco su atención, estamos en contacto, espero que haya sido constructivo el tiempo, con qué se quedan, a ver, escríbanme algo, no sé, díganme algo, que tengan buen provecho, desayunen bien, les voy a notificar, les voy a notificar en la plataforma el horario exacto y preciso, ok, ya, ya, ya tengo que terminar, Iván, porque tú vas a entrar a otra clase, no sé qué clase les toca, pero van a entrar a otra clase, Pisa, Parker, dime tu nombre hijo para ponerte en la lista porque no, no te había visto, Ana, Ana Alverde, te había saludado, Daniela, claro que sí, hija, me cuido, claro que sí, ah, ok, ok, excelente día a todos, muy bien, Kevin, muchas gracias, Charim, tengan excelente día, gracias también, a mí me gusta compartir con ustedes, ya esperamos que en mí tengamos más interacción y ya les pueda ver la cara, ¿no? Yo creo que voy a, voy a intentar hacer la clase del mío, claro que sí, Ana, ya te, ya te tomé hasta la foto, bye bye, mira Daniela, ese es un término muy de Tijuana, el bye bye, bye bye, bye bye, yo también los voy a extrañar, pues que tengan excelente día, cuídense mucho y por favor, si no tienen a que salir, no salgan, quédense en su casa, todavía estamos en cuarentena, todavía hay COVID-19, no le dan caso a la gente que dice que ya no, todavía el peligro o el riesgo, más bien no el peligro, sino el riesgo está, cuídense mucho, duerman bien, aliméntense, tomen cosas calientes, estamos en contacto, gracias, excelente clase, excelente día, hasta luego. gracias,